la luz del mundo las 24 horas del día contigo los comentarios aquí expuestos son responsabilidad única y exclusiva de los invitados y no de la iglesia la luz del mundo ni de esta radio difusora para todo hay tiempo ahora es tiempo de escuchar un programa muy especial el mensaje de salvación que renueva la esperanza del ser humano a una vida mejor la experiencia de un equipo de profesionales para ofrecerle como resultado un programa con sentido fraterno la luz del mundo hoy el programa con sentido fraterno qué tal amigos y amigas muy buenas noches tengan todos y cada uno de ustedes es un gusto darles la más cordial bienvenida a este programa historia del catolicismo que martes a martes nos hacen el favor y nos dan la oportunidad de llegar a sus hogares llevándoles el contenido de programas basados bajo dos vertientes que son el aspecto histórico y el teológico doctrinal y bueno les damos la más cordial bienvenida al 790 radio fórmula caldisco en vivo para todo el y agradecer a sonar y agradecer a sonar que nos está transmitiendo en esta radio difusora así como las plataformas que ya nos ubican y nos conocen youtube y facebook gracias la luz del mundo y en cabina también quiero saludar a nuestro amigo charlie brown charlie un saludo fraterno por también el apoyo brindado hacia estos servidores para transmitir este programa de historia del catolicismo sin más creámbulos también quiero saludar a mi amigo y compañero y ahí muy buenas noches buenas noches javier un saludo para ti nos da gusto que vuelvas a estar esta noche de martes 13 de septiembre con nosotros con nuestro público que aclama tu presencia y pues bueno nos da mucho gusto tenerte javier y claro a todos nuestros oyentes pues con mucho gusto hemos preparado un tema que debe de ser de importancia por este mes que para nosotros pues como mexicanos javier es un es un mes muy bonito un mes para porque no recordar la historia javier y pues queremos invitar a todos nuestros a todo nuestro público para que esta noche se quede con nosotros comente salude y pues todos sus comentarios son bienvenidos esta noche aquí en historia del catolicismo así es y es que estamos ya a punto de celebrar el 212 aniversario de esta gesta de independencia de este levantamiento que fue en sus inicios en 1810 para obtener a través de la lucha la libertad y la libertad precisamente o basada en que no estaban de acuerdo muchos de nuestros compatriotas entre ellos el padre de la patria miguel hidalgo eh alguien de consejo artista domínguez y entre otros inturgentes que no estaban de acuerdo en el monopolio que la iglesia católica estaba ejerciendo junto con la corona española para pisotear no tan solo los eh derechos humanos sino también los derechos religiosos que como individuos tenían cada uno de ellos y es que eh ya ir eh precisamente este 212 aniversario de la independencia de méxico eh se celebra pues eh con bomba y yo pero bien lo referías al principio de de nuestro programa hay que recordar la historia y hay que recordarla en base a los acontecimientos que se dieron cita en ese mil ochocientos diez que déjame decirte también al auditorio muchos datos que vamos a compartir en esta noche con ustedes pues no tienen no están impresos o no están plasmados eh precisamente en aquel eh aquellos eh libros o aquellas eh pues eh folletos que se les da en las primarias o secundarias hablo de la educación básica muchos datos no están eh retenidos en esta página porque eh lamentablemente hay muchas partes de la historia que no se platican como son que se platican nada más eh por una conveniencia o por seguir una línea pero que en esta noche les vamos a compartir de ahí ir amigos del auditorio toda la información de esta noche y nuestro tema para que eh esté enterado de qué vamos a hablar es la verdad sobre la excomunión del jura Miguel Miguel Hidalgo y entonces lanzamos la pregunta para todo el auditorio ¿Fue válida la excomunión del jura Hidalgo? ¿Y qué opinan cada uno de ustedes? para que nos haga llegar sus comentarios de ahí. Claro que sí, claro que sí, este, pues bueno, hemos preparado este tema con estos datos que por aquí Javier ya trae ahí y que pues yo pienso que es es bueno recalcarlo Javier, hay muchas cosas que no se dicen, hay muchas cosas de la historia que que le conviene a la iglesia católica callar, hay muchos intereses detrás, hay muchos intereses detrás y pues bueno, yo creo que es algo que con con documento en mano, con con la historicidad que nosotros esta noche queremos compartir con nuestro público Javier, pues esto no se debe de callar, ¿no? Porque de pronto suceden muchos mitos que se quedan en en la en la memoria de los mexicanos Javier, queda queda plasmada esa 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 apariencia, ¿no? De un cura como como fue el señor Miguel Hidalgo y que realmente como tú lo decías, nunca estuvo de acuerdo con con el monopolio que que tenía la iglesia católica y de allí nuestro tema en esta noche, ¿fue válida esa excomunión que hizo la iglesia católica? Adelante Javier. Así es, y es que como una introducción de ayer amigos del auditorio, quiero tomar un dato de de hace doce años precisamente cuando estábamos en la víspera para celebrar el Bicentenario de la Independencia de México y estamos hablando del año dos mil diez, hace doce años aproximadamente, se celebró el Bicentenario de la Independencia de México y es que la conferencia del Episcopado Mexicano o mejor conocida por sus siglas como CEM, por su parte ante la cada vez más cercana, y esta es la nota, la más cada vez más cercana fecha de que se celebre el Bicentenario de la Independencia de los dos mil diez, no cesa en tu empeño por limpiar su pasado. ¿Y cuál es este pasado que quiere limpiar la iglesia católica? Precisamente es, y dice la iglesia católica que ellos no excomulgaron al cura Hidalgo, es decir, que quien lo excomulgó no tenía la autoridad y no tenía la potestad para hacerle por ello, pues ellos se quieren deslindar, eh, amigos del auditorio de esta excomunión, y por eso lanzamos nuestra pregunta, ¿cree usted que fue válida la excomunión del por Hidalgo? Y es que alegando precisamente el CEM, que es la conferencia del Episcopado Mexicano, eh, alega burocráticamente que la excomunión decretada por Abad y Keito no fue válida porque este no había tomado posesión como obispo de Michoacán. Pues es que esto ya se sabía ya ahí cuando ocurrieron los hechos, pues, a a lo cual la jerarquía de la Nueva España y en particular el entonces artobispo de México Francisco Javier de Lizana, eh, y Bautón apoyó la excomunión como hace destacar o como en décadas hizo notar el historiador y citó precisamente a un historiador ruso, eh, llamado Green Wilkich, eh, en su obra La Iglesia Católica y el Movimiento de la Liberación en América Latina, eh, progreso en Moscú, mil novecientos ochenta, página ciento treinta y uno, y este historiador, eh, ruso, señala precisamente que esta excomunión que hizo Abad y Keito, aunque la Iglesia Católica dice que este sacerdote no estaba ordenado todavía, pues sin embargo hubo ratificaciones, es decir, no nada más fue Abad y Keito quien lanzó esta excomunión, sino también Francisco, eh, de de Lizaola y de Bautón, que era precisamente un jerarquía de la Nueva España, era un arzobispo de México y él ratificó esa excomunión del cura Hidalgo. Y entonces, que no me vengan de ahí y que no nos vengan a a querer contar la historia de una manera cuando hay datos históricos que nos dicen lo contrario. El cura Miguel Hidalgo sí fue excomunado por la Iglesia Católica y hay razones por las cuales lo tenían que excomunar que más adelante vamos a a ver y a compartir con todo el auditorio. Sí, Javier, yo creo que estos dos personajes que estás mencionando, pues no eran personajes que no se conocían en el clero católico, eran personajes que tenían una autoridad eclesiástica dada por la Iglesia Católica, que no eran cualquier persona. Entonces, eh, pues estos dos personajes claves, uno que lo hizo, otro que lo respaldó. Entonces, ahí está ese dato, Javier. Y pues bueno, nos gustaría oír, eh, pues cuáles son los motivos que llevaron a este Abad, este, eh, a esta excomunión tan, tan sonada en aquel tiempo. Así es. Mira, Javier, y también amigos del auditorio, la excomunión decretada por Abad y Keipo, que era precisamente obispo de Michoacán, y más tarde fue ratificada por el obispo, o el arzobispo Elisaola y Belmond, porque eso precisamente querían ellos de esta manera, quitar al cura Hidalgo los votos que ya había él realizado. Es decir, que el cura Hidalgo tenía un ordenamiento sacerdotal y que tenían que comulgarlo para posteriormente poderlo, poder darle muerte y no tener un cargo eclesiástico, porque el Código de Derecho Canónico, eh, precisamente nos dice que no se podía, eh, dar muerte, o la ley canónica no permite la muerte de un sacerdote, por lo que fue necesario degradarlo a mismo solamente. Y entonces, para degradarlo, pues tenían que quitarle, eh, eh, esta, estos votos que él había hecho. ¿Y cómo se los tenían que quitar? Pues, sencillamente excomulgándolo de la Iglesia Católica. Y es que el clero católico en aquel tiempo tenía una retórica, y la retórica era precisamente el convencimiento que tenían para, eh, eh, valga la redundancia, Yair, para convencer o persuadir a los, nuestros compatriotas de aquel tiempo para levantarse en contra de los insurgentes. De hecho, comentábamos que el cura Hidalgo no estaba de acuerdo en muchas situaciones que la Iglesia Católica, eh, estaba llevando a cabo. Primero, el que se cobraban, eh, precisamente los, eh, los sacramentos, la supremacía del obispo de Roma sobre la corona española y a su vez sobre México. El no permitir, eh, o llamar a nuestros con nacionales, eh, almas irracionales o personas, o entes irracionales porque decían que no tenían rasosillos, es decir, no tenían alma, y que para ello tenían que evangelizarlo, eh, evangelizarlos, perdón, en un evangelio que no era el evangelio de Cristo, sino que esto era, eh, bajo el yugo de la espada y del sometimiento que muchos de nuestros con nacionales sufrieron, y estamos hablando de, haciendo historia desde la conquista de nuestro México en el año 1521, y que los sometieron precisamente bajo varios yugo, como fue, eh, la implementación de la Inquisición en el año 1571, y todos estos tres siglos, hasta 1810, pues, tuvieron sometidos a estas personas a nuestros con nacionales. Llegó el momento en que, eh, y ahí yo creo que, eh, muchos de ellos, entre ellos, entre los cuales mencionamos el cura Hidalgo, ya no estuvo de acuerdo. Y entonces la Iglesia Católica manda esta retórica, o este convencimiento, bajo varias circunstancias o beneficios, que voy a mencionar, y también para nuestros amigos del auditorio, algunos de ellos. El clero católico le retórica contra el movimiento de independencia. La excomunión de los que participaban contra el movimiento de independencia, es decir, que si tú, Jair, o yo, Javier Gutiérrez, íbamos o simpatizábamos con el movimiento de independencia, pues, sencillamente, desde ese momento, éramos excomulgados. Condenación a los insurgentes, es decir, ya de entrada, aquellos que se habían rebelado contra la Iglesia Católica, como fue el cura Hidalgo, José María Morelos, Aldama, Allende, la Corregidora, y todos los que le seguían, a los cuales llamaron los insurgentes, pues, ya estaban condenados. El juicio inquisitorial a los sacerdotes que participaron en el movimiento de independencia, de los cuales el cura Hidalgo, o Miguel Hidalgo Tosilla y José María Morelos, y otros más, que eran sacerdotes, que no iban de acuerdo con la Iglesia Católica, pues, para ellos estaba el juicio inquisitorio. Otro punto que la Iglesia Católica manejaba en ese tiempo, era la negación de la absolución a todo aquel que participaba en el movimiento de independencia, es decir, si moría y estaba de acuerdo con el movimiento de independencia, pues, sencillamente le negaban la absolución. El clero romano abrió satánicamente el cielo, sin pasar por el purgatorio para los que se opusieran al movimiento de independencia y fueran muertos. Esta retórica, o este convencimiento que tenía la Iglesia Católica, era para convencer a todos los demás a dar muerte a los insurgentes de ahí, y con esto entraban directamente al cielo, sin pasar por el purgatorio. Las indulgencias a los que se oponían al movimiento de independencia, pues, también eran negados. Toda esta retórica y convencimiento de la Iglesia Católica era con un fin de frenar todo lo que se llamara insurgentes o movimientos de independencia, y que esto, pues, la historia nos narra de todas las atrocidades que hicieron en contra de estos insurgentes, pero que, sin embargo, no frenó el deseo de alcanzar libertad para ellos y su familia. Pues, bueno, Javier, aquí en esta parte de nuestra historia, que es parte de nuestro México y de esa lucha de independencia, pues, claramente nosotros vemos la oposición que encontró Miguel Hidalgo con ese movimiento que dio inicio para esta independencia, y que, pues, bueno, llevó unas consecuencias que dentro del catolicismo, imagínate el dato que estás dando, ¿no? O sea, cualquiera que se opusiera a este movimiento religioso tenía abierto el reino de los cielos y estaba del lado de Dios, y aquel que estuviera de acuerdo con el movimiento de independencia, pues, bueno, estaba totalmente excomulgado. Esto es una retórica, como tú lo dices, Javier, que fue clara y que fue este convencimiento, como tú lo mencionas, de parte de la Iglesia Católica hacia los mexicanos que existían en ese tiempo. Y que, Javier, también es importante señalar que precisamente la Iglesia Católica tenía ese monopolio, ese dominio sobre todas las cosas que se llevaban a cabo en la Nueva España. Y estamos hablando de sacramentos, estamos hablando de que metía mano en cosas de política, en cosas legales, en todo tenía que ver la Iglesia Católica, que ya ello lo menciona precisamente Francisco Martín Moreno, que le recomiendo mucho este libro, México Acribillado de Martín Moreno. Es un libro enorme, con mucha información y muchos datos, que nos hace ver precisamente toda la hegemonía y todo este dominio que tenía la Iglesia Católica. Y entonces, en aquel tiempo, pues, el cura Hidalgo no estaba de acuerdo, como años atrás lo había hecho Rutero al oponerse al clero católico, pues aquí en México fue el cura Hidalgo, el padre de la patria, el que levantó la voz y dijo, no estoy de acuerdo. Y entonces, convocada esa guerra de independencia, a través de otra retórica que tenía el cura Hidalgo, que era patria y libertad, y que sencillamente de ahí se le unieron muchas personas que también estaban, por ahí decimos coloquialmente, hartos de esta situación que estaba pasando en nuestro México. Estamos hablando del año 1800. Quiero compartirte también, antes de hacer nuestro siguiente análisis en esta noche, el decreto de excomunión lanzado por el obispo Manuel Abadikeiko el 24 de septiembre de 1810. Y en esto quiero hacer mención de qué se trataba este decreto de excomunión. Dice, por autoridad del Dios omnipotente, y aquí tomando a Dios como testigo para hacer atrocidades, como lo ha tenido la Iglesia Católica, y que las cruzadas son parte de ello. Mencionábamos también la Inquisición, que en nombre de Dios, y lo pongo entre comillas, hacían justicia, pues aquí en esta excomunión, dice, por autoridad del Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de los santos cánones y las virtudes celestiales, decretamos la excomunión al cura Miguel Hidalgo. Se ha condenado Miguel Hidalgo y Costilla, ex cura del pueblo de Dolores. Sea excomulgados y amatemizados de los umbrales de la Iglesia, todo poderoso Dios, el secuestrarnos para que por este medio demos esa excomunión, y también el Hijo quien sufrió por nosotros lo maldiga, que el Espíritu Santo que nos fue dado a nosotros en el bautismo lo maldiga, que la Santa Cruz a la cual Cristo por nuestra salvación ascendió victorioso sobre sus enemigos lo maldiga, que la Santa y Eterna Madre de Dios lo maldiga, que San Miguel lo maldiga, el abogado de los santos, lo maldigan todos los ángeles, lo maldigan los principados, y el resto de sus discípulos y los cuatro evangelistas quienes por su predicación convirtieron el mundo universal a la santa admiración, también lo maldiga. Cristo y la Virgen lo maldiga. Sea condenado Miguel Hidalgo y Costilla en donde quiera que esté, en la casa, o en el campo, en el camino, o en las veredas, en los bosques, o en el agua, para que te des cuenta, Yair y amigos del auditorio, de todo lo que encerraba esta comunión, estando acostado, andando, caminando, comiendo, sea maldito en su pelo, sea maldito en su cerebro, sea maldito en su ropa, en su corona, en su cabeza, en sus sienes, en sus manos, en sus dedos, en sus pies, que sea condenado en su boca, en su pecho, en su corazón, en todas las vísceras de su cuerpo, que sea condenado, en todo esto, y etcétera, etcétera, que si ustedes, amigos del auditorio, buscan precisamente, en la excomunión del cura Miguel Hidalgo, se van a encontrar, con todas estas maldiciones, que lo maldigan, y condenen, amén, y así sea, esta fue la excomunión del cura Miguel Hidalgo, decretada por Abad y Keipo, y que también fue ratificada, precisamente, quiero dar el nombre, por Francisco Javier Dilsaola, y de un mon, arzobispo, de México, y que no se quedó esto ahí, de ahí, sino que, también, el Papa, en turno, lanzó, una, de palabras de excomunión, con el cura Miguel Hidalgo, y entonces, pues, es válida, por donde quiera que le busquen, y por donde quiera que, indaguen, la excomunión que se le hizo al cura Hidalgo, es válida, y entonces, repito, que no me vengan ahora, con que no fueron ellos, quienes lo excomungaron, y que posteriormente, eleven a los altares, al cura Hidalgo, siendo un santo, un mártir, de la iglesia católica, pues es irónico, Javier, después de, de, de estas, claves, dentro del catolicismo, de esta, de estos datos, que tú estás dando, como la iglesia católica, ahora, quiere desdecirse, o quiere borrar la historia, y, y pues yo creo que, es algo que se tiene que decir, Javier, se tiene que hablar, y que realmente, digo, el dato no lo tengo, Javier, este, que, ¿cuántos años, ejerció, el, 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 el sacerdocio, el, el cura Hidalgo, allí en, en Dolores, Hidalgo, no sé cuántos años fue, aproximadamente, estuvo cuatro años, siendo sacerdote, de ahí, de, de Dolores, Hidalgo, así es, fíjate, cuatro años, y, y las comunión, pues vino de parte de un obispo, que era importante personaje, dentro del catolicismo, que era, de Michoacán, don Manuel Abad y Queipo, así es, bueno, yo creo que esto, para nosotros, debe de tener, debe de ser, una, pues, amplitud, de nuestro conocimiento, hacia de, de dónde se originó, nuestra independencia, Javier, y quién fueron los principales enemigos y opositores a esta independencia, que hoy nosotros tenemos, Javier. Así es, discúlpame, que sea repetitivo, y para todos nuestros amigos del auditorio, en el libro de México, que le dio precisamente, Martín Moreno señala, y dice, que el principal enemigo de México, fue la iglesia católica, ¿por qué el principal enemigo? porque, sencillamente, con ese, eh, dominio que ejercía, contra todos, aquí, las personas en aquel tiempo, pues, no les permitía pensar, no les permitían, eh, tener voluntad, un criterio religioso, la iglesia católica estaba, eh, eh, por encima de todo, dominaba la educación, dominaba, eh, lo que eran, las partes gubernamentales, eh, también, eh, tenía el monólogo, sobre lo que eran, eh, cementerios, lo que eran, ejercicios civiles, etcétera, etcétera, y a quien condenaban, pues, sencillamente, no tenía, eh, ya, eh, una esperanza, porque era condenado, y era muerto, en el santo oficio, que en el santo oficio, pues, no tenía, absolutamente nada, pero, ahora la pregunta, Yair, eh, nosotros encontramos, eh, las enseñanzas del divino maestro, el amor al propio, el amor que la iglesia católica no tiene para el prójimo, que en su momento, pues, eh, con todas las letras y con todo, eh, el pleno que tenía, excomulgó al cura Hidalgo, la pregunta es, ¿Cristo excomulgó a los que no iban, eh, a favor de él? Es decir, que había muchos que no lo recibían, y por ello, los condenó. Yo creo que es importante, hacer, precisamente, nuestro análisis, en este, este rubro. Pues yo creo que es una reflexión, Javier, porque, pues bueno, los apóstoles y nuestro Señor Jesucristo, pues, eran acusados de, de sediciosos, eh, de, de personajes que eran, contrarios al gobierno, Javier, muchas veces los acusaron de estas, de estas cosas, a los apóstoles, al mismo Señor Jesucristo, como gente opositora a los gobiernos, al que existía en aquel tiempo, cuando, lógicamente, y de las cosas más claras que Cristo dejó, y que él dejó bien definida esa línea, Javier, como él separó, separó toda la, 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 su itinerario religioso, su vida religiosa, la separó, de los gobiernos, que en aquel tiempo existían, como era el imperio romano, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, Javier, y que claramente, Cristo, nunca se involucró, en la política, Javier, nunca se involucró, con los gobiernos, él, al contrario, siempre marcó, esa línea divisoria, de los gobiernos, contrario, a lo que, estamos hablando, en esta noche, Javier, y que hizo la iglesia católica, como un ejemplo, en nuestro México, y que, de ahí, precisamente, el dominio, que ejerció en México, también lo hizo en varios países, de Centro y Sudamérica, que en el mundo, que en el mundo, efectivamente, hablamos desde, de aquellos dominios, o conquistas, que hacía, a través de las cruzadas, que, en nombre de Dios, o porque Dios lo quiere, pues, de esa manera, iban matando a quien, que no iba de acuerdo, bien lo refieres, y recuerdo aquel pasaje, cuando a Cristo, le preguntan, si es ilícito, dar el tributo a César, y entonces, él delinea, precisamente, y dice, dado al César, lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios, queriendo, hacer, precisamente, una separación, de lo que es, lo religioso, y lo humano, lo político, que, la Iglesia Católica, nunca, tuvo, ni ha tenido, en este tiempo, a ir, a través de todas, las atrocidades, que ha hecho. Es que Cristo, nunca buscó, el poder político, Javier, como siempre, lo ha buscado, la Iglesia Católica, ¿no? Y para nosotros, no es ninguna, pues, cosa extraña, ¿no? Lo hemos visto, desde, como tú lo decías, al principio, Javier, y creo que, lo quiero volver a mencionar, en los libros, de nuestra historia, que vimos en las primarias, en la secundaria, pues, nunca se habla, claramente, de los intereses políticos, de la Iglesia Católica, pero, no deja, también, de mencionarse, en estos libros, y que, aunque, veladamente, se menciona, este poder político, que, que siempre, ha sido, objeto de deseo, de la Iglesia Católica, precisamente, para manipular, y tener un poder político, Javier, y que, a través, a través, de sus, de sus clérigos, pues, siempre han buscado esto, y no es un secreto, Javier. Así es. Esto, lo hemos visto, a través de la historia, y de la historia contemporánea, Javier, también. Efectivamente. Decíamos, amigos del auditorio, que, tenían que excomulgar al puro Hidalgo, y degradarlo a miembros, para poder darle muerte, que, referían. Javier, y que era un problema, o sea, o sea, excomulgarlo, era un problema enorme, porque era un clérigo. Así es. Así es. Y entonces, de ahí, tuvieron que intervenir, varios personajes de la Iglesia Católica, ratificando precisamente, este dicto de comunión. Antes de ir a nuestro corte, quiero compartir, el arzobispo de México, Francisco Javier Lizana, y Baumón, expidió un edicto, en el que declaraba, que la censura del obispo electo, Manuel Abadiqueipo, era válida. El obispo de Guadalajara, Juan Luis Cabañas, en su edicto del 24 de octubre de 1810, también escribió, adoptamos y vibramos, en la misma censura, de esta excomunión, que fue hecha por Abadiqueipo. Los obispos, Antonio Bergosa, y Manuel González, del Campillo, de Antequera, y Puebla, respondieron también, y ratificaron, este edicto de excomunión. Y por último, la excomunión hecha por el Papa Pío, el séptimo, perdón, del 29 de julio de 1911, y la excomunión del obispo Manuel Iqueipo, no tuvo validez, la excomunión del Papa, pues Pío séptimo, tuvo la validez, porque fue una sentencia, la TAE sententi, que significa sentencia aprobada, y entró en vigor, hizo facto, que esto es al momento de ser pronunciado. Vamos a ir a nuestro corte, y ahí regresamos en un momento. Así es, adelante. Después de la pausa, seguiremos con usted en La Luz del Mundo Hoy. Este mensaje es por la calidad de vida de usted, y la de su familia. ¿En qué alimentos podemos encontrar la vitamina E? En el aguacate, aceites naturales, semillas como nueces, almendras, y cacahuates, que protegen de la oxidación, de las partes grasas de las células. Este mensaje fue por la calidad de vida de usted, y la de su familia. Gracias por escucharnos. ¿No trae el cinturón de seguridad puesto? Colóqueselo. Le toma dos segundos. Este tiempo le puede salvar la vida. Este mensaje es por su seguridad, y la de los demás. ¿Sabías qué? Pensamos que no podemos ver en la noche, pero con tiempo suficiente para ajustarse al medio, el ojo humano puede ver durante un rato, casi tan bien como una lechuza, pero al final de decrecer la luz, la lechuza puede percibir formas que el ojo humano ya no puede ver. La iglesia a la luz del mundo tiene un mensaje para ti. Te invitamos a escuchar un consejo para salvación y vida eterna. Nuestros horarios de culto son de 5 de la mañana a 6 de la mañana, de 9 de la mañana a 10 de la mañana, de 6 de la tarde a 7 de la tarde, y todos los domingos, de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Tú eres nuestro invitado especial. No faltes. La iglesia a la luz del mundo cuida tu salud. Prevenir es tarea de todos. ¿Sabías que la nueva enfermedad de coronavirus COVID-19 es prevenible? Sí, es prevenible. Si te lavas las manos con agua y jabón frecuentemente, al menos 20 segundos, reduces el riesgo de enfermarte. Evita saludar de beso o de mano. Y no te toques ojos, nariz y boca. No te arriesgues. Protégete de COVID-19. Cuida de tu salud y la de tu familia. Prevenir es tarea de todos. Radio La Luz del Mundo. Cuida tu salud. ¿Sabes cuáles son los síntomas del coronavirus? Dolor de cabeza, tos seca, fiebre mayor a 38 grados y dificultad para respirar. Si presentas dos o más de estas señales, acude de inmediato al médico. Cuídate y cuidémonos todos. Radio La Luz del Mundo. Tiene los mejores contenidos religiosos y culturales para ti. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y a que nos sigas a través de Facebook. Radio La Luz del Mundo. Escucha la verdad. Durante estos minutos, La Luz del Mundo hoy. El programa cristiano de referencia. Radio La Luz del Mundo. Las veinticuatro horas del día. Contigo. Estamos de regreso en este programa Historia del Catolicismo a través de su estación favorita Radio La Luz del Mundo y que nos invitamos en esta noche para que nos hagan llegar sus comentarios acerca de la verdad sobre la excomunión del cura Hidalgo y la pregunta que lanzábamos fue válida la excomunión del cura Miguel Hidalgo y estábamos analizando con nuestro amigo Jair Carrillo para todo el auditorio precisamente estos factores que llevaron a la Iglesia Católica y las ratificaciones que se hizo por el autobispo de México, Francisco Javier Lizana, por el obispo de Guadalajara, Juan Ruiz Cabañas, por los obispos Antonio Vergoza y Manuel González y por el mismo Papa Pío del séptimo, el veinticinado de julio de mil novecientos once está ratificando. Bueno, si no les valía aquella palabra de Manuel Abadique, pues entonces el Papa tenía toda la autoridad para ratificar esto y fue en isofacto, es decir, en el momento en que él lo dijo quedó hecha esta excomunión del cura Hidalgo. Quiero compartir de ahí también los puntos por los cuales le acusaban o acusaban al cura Hidalgo para hacer esta excomunión y que era precisamente como punto número uno que negaba que Dios castigaba en este mundo con penas corporales. También el cura Hidalgo decía que la autenticidad de los lugares sagrados de que consta esta verdad, de que consta esta verdad, es decir, aquellas romerías que se hacían a los lugares santos como Roma, pues no estaba de acuerdo el cura Hidalgo. También le acusaban de haberse hablado con desprecio de los papas y de los gobiernos de la iglesia como manejado por hombres ignorantes de los cuales uno que acaso estaría en los infiernos estaba canonizado y es que también ponía en credito el cura Hidalgo acerca de que pues el Papa no tenía la verdad absoluta sino que también cometía errores y errores fatales en cuanto a declaraciones teológicas. También se le acusaba de que aseguraba que ningún judío que piense con juicio se pueda convertir. Esto es que ningún judío podía acercarse a la iglesia católica. Adoptáis la doctrina de Lutero en orden de la divina Eucaristía y también la existencia de Jesucristo en el tenéis por inocente, ilícita, la publicación porque decía el cura Hidalgo que María pues había dejado de ser virgen después del parto y entonces todo esto les causó pues incomodidades aparte de que se había levantado en contra de la corona española y esto, Jair, lo llevó precisamente a esa incomodidad. Yo creo que hay mucho de qué mencionar en esta noche. Y pues bueno, Javier, recalcar los datos que tú estás dentro de los datos que tú estás dando cómo no fue solamente un obispo el que lo hizo o sea, fue respaldado por los obispos de la capital por el obispo de la ciudad de Guadalajara que respaldaron la excomunión que hizo el obispo queipo del estado de Michoacán entonces fue respaldado por los principales obispos de México entonces esto que tú estás mencionando, Javier y que ahora para nosotros debe de ser pues entendido así era una lucha grande y poniéndonos, bueno, pues no fue imagínate voltearte en contra de tus principios religiosos al ver lo que estaba pasando en ese tiempo en nuestro México, Javier y que valor de este cura o sea, volverse en contra de su propia religión pero que fue más grande su amor por México en las injusticias que existían en ese tiempo así es se le acusaba del delito de herejía y apostasía de nuestra santa fe católica que sois un hombre sedicioso sismático, hereje formal por las doce proposiciones que habéis proferido y procuráis enseñar a otros que han sido también castigados y una vez que lo excomulgan viene el proceso de degradación como sacerdote es decir, que le quitaron el grado al cura Miguel Hidalgo y este fue el 29 de julio de 1811 en Chihuahua el derecho canónico de la época prohibía bajo pena de excomunión privar de la vida a un eclesiástico por lo que el alto pliego tuvo que proceder a la degradación satelital del padre de la patria el doctor de la iglesia de Durango Francisco Fernández Valentín fue el responsable del acto y comentó mientras arrancaba la sotana el azacuello pronunciaba las siguientes palabras con la autoridad de Dios omnipotente Padre, Hijo y Espíritu Santo la nuestra te quitamos el hábito plenitical te desnudamos del adorno de la religión y te despojamos de todo orden beneficio y privilegio y por ser indigno de la profesión eclesiástica te devolvemos como ignominia al Estado seclar Fernández Valentín traspó con un cuchillo la piel de la cabeza del reo las palmas de sus manos las hielas de sus dedos y cortó partes de su cabello con el fin de despojarlo del orden sacerdotal es decir ya es comulgado ahí vino el proceso de degradación le quitaron el grado de sacerdote y bueno por último ya ir el 30 de julio de 1811 en Chihuahua precisamente siendo las 7 de la mañana fue fusilado el cura Miguel Hidalgo teniendo entonces 58 años de edad la población del siglo XIX pudo ver la cabeza de Miguel Hidalgo colgada en una jaula en las esquinas de la lóniga de Granadita y esta acción tuvo un efecto religioso y político de acuerdo a documentos del archivo general de la misión todos estos hechos y todos estos puntos los comentamos precisamente para que no piense que nos lo estamos sacando de la manga o que estamos inventando no están precisamente en los anales de la historia de nuestro país mencionábamos algunos libros como son el de Francisco Moreno México Atribillado o el de este personaje Grinkovich en el libro de la Iglesia Católica y el Movimiento de Liberación de las Américas en Moscú de 1980 en la página 131 pero vamos a nuestro aspecto teológico es decir Cristo también tenía una retórica tenía un convencimiento y no era para tomar violencia ni para hacer mal al prójimo sino que la retórica que tenía era el amor hacia el prójimo y el amor precisamente a las autoridades y el respeto a quien ejerce una autoridad política pues Javier lo decíamos hace un momento Cristo siempre delineó y limitó también este su ejercicio de su ministerio en cuanto a los gobiernos él nunca se involucró ni nunca fue sedicioso en cuanto a los gobiernos a las políticas de los gobiernos como lo decíamos en el comentario que hacíamos como desde siempre lo ha sido la Iglesia Católica Cristo jamás fue contrario a los gobiernos a las políticas de los gobiernos de ningún bueno en este caso en el en el imperio romano que gobernaba en ese tiempo pues Cristo nunca fue sedicioso o revoltoso o contrario tú le mencionabas Javier en aquel en aquel pasaje cuando se acercan a preguntarle al Señor claro con una intención porque era era las multitudes que arrastraba el Señor no era cualquier cosa Javier entonces para los para los políticos de ese tiempo ver que Cristo arrastraba tanta gente pues era motivo de preocupación para el gobierno de aquel tiempo y cuando se acercan y le dicen al Señor si era lícito dar tributo a César que astutos no o sea con que astucia le preguntaban esto no para hacerlo caer para hacerlo que hablara en contra del gobierno pero bueno ahí está la enseñanza de nuestro maestro Javier la enseñanza que nosotros como cristianos y seguidores de Cristo debemos de tener claro dice el Señor dad al César dad al gobierno lo que es de él y dad a Dios lo que es de Dios una enseñanza y una frase que hasta el día de hoy Javier queda para nosotros marcado dentro de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo que nos deja en claro como la religión no tiene nada que ver con la política Javier con los gobiernos y que Cristo lo hizo y sus apóstoles también y aparte de esto Javier también la doctrina de Cristo siempre estuvo llena de amor de misericordia y nunca de odio o de violencia y mucho menos de asesinatos Javier y esto pues bueno nosotros encontramos tantas enseñanzas y que Cristo lo decía dice porque no me envió Dios porque no envió Dios a su hijo dice en San Juan capítulo 3 versículo 17 dice porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él el ministerio que Cristo traía era de amor no de condenación como miles y miles y miles de personas y no sé Javier a lo mejor cabe en millones de personas que fueron excomulgadas muertos asesinados fusilados quitándoles la vida y como tú lo mencionabas torturados por no ir a favor de las cosas que la iglesia católica tenía Javier así es y yo creo que en este momento si nosotros viviéramos en aquella época ya hubiéramos sido quemados en la hoguera o sencillamente en el potro si bien nos iba pero bueno vivimos un tiempo de libertad gracias a los héroes que nos dieron patria gracias al valor que bien referías del cura Miguel Hidalgo y de todos los que le acompañaron como fue Morelos y Pavón José Portillo y Domínguez Aldama Allende tantos héroes que quedaron en el amato pero que hoy la patria le brinde un reconocimiento y entre ellos nosotros también nos ponemos de pie y alabamos esta labor del cura Hidalgo que pues ya no fue cura porque lo degradaron y lo excomulgaron ahora se le llama el padre de la patria y bueno y ahí pues creo que hay comentarios de nuestros amigos si me hicieras favor antes de culminar con nuestro tema de darle lectura pues te lo agradecería mucho claro que sí aquí nuestros compañeros de Arqueya Radio nos están dice les agradecemos que nos hayan leído y enviamos una pregunta ¿qué otros personajes fueron descomulgados en el periodo de la guerra? muchas felicidades por el programa bueno ahí está una buena pregunta Javier como lo decíamos no fue el único así es y entre ellos ya mencionaba a Morelos y Pavón a José Portillo de Domínguez a Allende a Aldama a todos los insurgentes que pues iban en este movimiento de independencia agradecemos su comentario a Arqueya Radio Uchiabal dice saludos desde Iguala de la independencia ah mira también parte importante en la historia en Guerrero un saludo también para allá a Uchiabal Montserrat Belmont dice un tema muy interesante Dios les pague saludos desde Durango Dios les pague un saludo José LLDM desde Topolobampo Sinaloa dice la palabra del señor saludos desde Sinaloa también un saludo para allá así es Eunice Molina de Gutiérrez dice amén a lo que estamos diciendo bueno ahí está el comentario de Eunice dice saludos desde Wisconsin en Green Bay saludos también para Eunice Molina Benjamón Mino que seguido está aquí con nosotros nos saluda con la paz del señor y bueno ahí vemos su fotografía dice hombres malvados que mezclan el nombre santo del señor Jesucristo para sus perversidades malignas bueno ahí está el comentario de Benjamón Mino dice y así siguen los reyes así y así siguen los reyes los poderosos no les importa mentir bueno ahí está el comentario Jonathan Abid Sedek dice la paz del señor una pregunta antes de fusilar a Miguel Hidalgo le hicieron también de su conocimiento la excomunión a ver hermano Javier sí efectivamente porque se le expuso a esta excomunión es decir una vez que lo capturan se le expone por qué lo iban a excomunar y más fue ratificado cuando lo degradaron públicamente entonces el cura Hidalgo estaba sabido sabía lo que le iba a pasar sus acusaciones que tenía bueno ahí está el comentario y la respuesta Esther García dice Dios los bendiga saludo desde México en ampliación López Portillo un saludo para Esther María Magdalena Hernández dice la paz del señor saludos desde Zapopan Jalisco un fuerte abrazo y Dios los bendiga un saludote nuestro amigo Pablo Durán dice Dios los bendiga saludos un saludote Pablo un saludo a Pablo y bueno pues hay tantos datos que nuestro auditorio también puede buscar en internet les repito para mí este libro fue de mucha ayuda México acribillado de Martín Moreno muy buen libro muy buen libro que recomendamos ampliamente Javier déjame hacer un comentario nos quedan unos segunditos la figura que nos quieren poner a Miguel Hidalgo con el estandarte de la Virgen ya nos lo comentamos Javier pero como es la astucia de la Iglesia Católica para promover este tipo de personajes de algo que él fue contrario y ahora lo quieren aparentar como un sacerdote católico que defendió a México así es pues nos despedimos un saludo y te agradezco y también para el auditorio de 790 así como YouTube y Facebook que Dios los bendiga en esta noche un saludo a todos Dios te bendiga Javier para todo hay tiempo El tiempo de este espacio por hoy termina pero queremos invitarle a que mañana estemos juntos de nueva cuenta a la misma hora y por esta misma frecuencia La Luz del Mundo Hoy el programa cristiano de referencia una propuesta clara y contundente para acercarnos a la verdad La Luz del Mundo Hoy el programa con Sena Matido Fraterno Dios los bendiga la Luz del Mundo Hoy la Luz del Mundo Hoy la Luz del Mundo Hoy